hace un año. Así que desde ese entonces, de verdad, mi hija me decía, parece mucho más tiempo, ¿no? ¿No te parece a ti? O sea, por un lado se ha pasado volando, pero por otro lado, me parece que hubiera pasado un montón de tiempo, que hace tiempo estuviera acá. Y claro, primera vuelta, segunda vuelta. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas en este año. Claro, claro. Muchas. Cambiamos de presidente, juramentación, este, todo lo que ha venido después, ¿no? ¿No? Persecución, sexura, en fin. Hay muchas cosas que han pasado en este último año y que son muy distintas. Creo que un año después el Perú no es el mismo y eso es, eso es verdad. No, no somos el mismo país y estamos discutiendo por las mismas cosas. Estamos discutiendo por cosas más, más idiotas que el año pasado. No, mentira. Pero sí más raras, la verdad. La verdad que sí. Y nada, yo solo quiero agradecer porque hace un año me soportan aquí. Acá se ríe a ver, no, están contentos. Todavía están contentos, pero también es una gracia especial venir a un lugar que tiene tanta paz. Yo he trabajado en muchos medios de comunicación y nunca he trabajado en un lugar tan pacífico como este. ¿Cómo se ríen todos? Pues es un convento, pues. ¿Qué cosas quieren que les diga? Entonces uno entra temprano y si llega un poquito temprano, entra a la iglesia, espera un rato, reza. Si sale también temprano y hay misa nueve y todavía está, todavía la agarras, te quedas. El patio que tenemos acá es precioso. Entonces, este, los padres son buenísimos, como yo siempre digo, me dejan hacer casi todo lo que quiero, casi. Entonces, he tenido muchos, muchos privilegios, la verdad, además. Para una persona católica es muy especial trabajar junto a las reliquias de Santa Rosa, ¿no es cierto? Esa cosa no le pasa a todos los católicos y de verdad que es una experiencia diferente trabajar en una radio católica. No pensé que iba a ser tan diferente ni tan buena cosa y que además ha sido para mí un refugio en medio de mares tan bravos, ¿no es cierto? Tan embravesivos. Este, pero, claro, uno no se hace rico acá, por si acaso, ¿ah? No vengan a tocar el timbre porque plata no haya. No es la finalidad, pues. Pero no es la finalidad. La finalidad es justamente ser una radio pastoral. Y, en este caso, lo que los padres me pidieron era que, en medio de un contexto político difícil, como el de las elecciones, donde la gente quería saber más cosas de la política y de la fe, bueno, me llamaron a mí porque yo era la única que decía que era católica de todos los periodistas que conocían. Y que, claro, yo no quería matar a nadie, ¿no? Que había algunos que sí. O que por lo menos lo decía abiertamente. O que por lo menos lo decía abiertamente, ¿no? Entonces, este, que no tengo ningún problema con decirlo. Además, mi vida es pública en muchos aspectos. Y cuando uno va a la iglesia, uno va a la iglesia, no va a la iglesia solo, ¿no? Va a la iglesia acompañado. Entonces, este, al principio iba a ser algo muy sencillo y se convirtió en algo más complejo y terminamos haciendo un programa de lunes a viernes con transmisión nacional, con Facebook Live, con, viste, apps y iTunes y y iVoox y cosas que ni siquiera entiendo que suceden y tenemos todo un sistema de podcast por donde se escucha por todo el país. Pero quiero empezar agradeciéndole a un oyente que me escribió anoche por el inicio de ayer. Ayer, como ustedes recordarán, al inicio del programa expliqué las cosas de las formas que hay de explicarlas, porque esta es una radio católica, ¿no es cierto? Expliqué que decía la Biblia, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no cierto? Expliqué que dice el catecismo, bien explicado en el sexto mandamiento, para todo lo que quieran entrar es facilísimo, lo ponen en Google, ¿ah? No necesitan un libro gordo y antiguo, no, 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 está en Google. En la página oficial del Vaticano. Claro, en la página oficial del Vaticano está, catecismo, ponen de frente, catecismo, católico, página oficial, ya está. Buscan el sexto mandamiento, los puntos que les indiqué ayer, y ahí están, o sea, no es nada complicado. Entonces, un oyente muy amable me escribió tarde a noche, estoy tratando de encontrar a toda velocidad, a ver si Santa Rosita me ayuda, ¿qué fue lo que me escribió? Obviamente no voy a dar su nombre, ¿no? Claro. Porque tengo que respetar su privacidad, porque además me escribió de manera privada, este, y me escribió para decirme que le había gustado mucho lo que habíamos dicho ayer acá en el programa, por una razón muy sencilla, y se las voy a pasar a explicar. Él es homosexual, es una persona homosexual, y que es católica, y que tiene una vida muy dura y muy difícil, y esto fue lo que me escribió. A ver, vamos a ver si lo encuentro, con su licencia, este, voy a leerlo sin, por supuesto, dar su nombre, ¿no? Dice lo siguiente, estimada Rosa María, tienes el don de abrir mentes y ampliar criterios y perspectivas de una manera simple. Tu programa de hoy fue vital para mí. Ser homosexual y católico es muy duro. Sufrí mucho por la homofobia de mis padres, y más aún por las expresiones, en ese sentido, de algunos sacerdotes. Llegué a considerar el suicidio como una solución a mi impotencia para que esa mayoría heterosexual acepte mi derecho a ser feliz y reconocido. Ayer, así fue que ayer me confesé, fue hermoso, me sentí acogido, y durante el sacramento abrazado por Cristo. Tus palabras de hoy complementaron lo que necesitaba saber, porque no conozco o no recuerdo el catecismo. Eres una persona maravillosa, eso no importa, Dios te bendía siempre, te dio tu familia un gran abrazo. O sea, cuando uno lee esas cosas dice, wow, wow. O sea, qué dura es la vida de una persona que está pensando en el suicidio por no ser igual a los demás, y lo único que quiere es ser acogido. Nada más. Y qué curioso. Eso es exactamente lo que dice el catecismo. No dice que los actos de los homosexuales en su sexualidad sean permitidos por la iglesia. Eso no lo dice. Como no dice tampoco que los actos de la sexualidad de los sectores sexuales fuera del matrimonio estén permitidos por la iglesia. Tampoco dice eso. Pero sí dice que el homosexual es una persona que tiene una gran lucha y que tiene que ser tratado con delicadeza, acogida y sin ninguna muestra de discriminación. Sin ninguna muestra de discriminación. Yo le decía, por supuesto, mucha suerte. Creo que va a tener una gran vida por delante, una vida que vale la pena vivir a pesar de su condición que él conoce, acepta, comparte en su confesión y se siente acogido. Esa es la actitud de la iglesia católica, por lo menos, la actitud que los católicos tenemos que tener hacia esta situación. Y el padre Javier, nuestro director, ha hecho un editorial muy bonito. El padre Javier Abanto es una persona que ustedes no ven delante de las cámaras, pero a veces sí delante de los micrófonos. Así que lo van a escuchar ahora. Ese es el título. Se llama Respeto Hermanos. Y vamos a escuchar, vamos a escucharlo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del padre Javier Abanto Silva, promotor de medios de comunicación de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. ¿Cómo están hermanos? Iniciamos el tiempo litúrgico de cuaresma, 40 días, para revisar nuestra amistad con Dios, para recorrer un camino seguro a la Pascua de resurrección. Según el Evangelio de San Mateo, es la oportunidad para volver de corazón a Dios y nos regala tres claves para vivirla. La oración, el ayuno y la penitencia. Además, el Papa Francisco en su carta para vivir la cuaresma, nos pide mirar al otro como un don. El otro es un don, atentos, es decir, la persona que tienes a tu lado es un regalo de Dios. Si miras al otro como un regalo de Dios, lo respetas en todas sus dimensiones. Por ello, respeto hermanos con los seres humanos, con la casa común, con tu propia condición humana. ¿Cómo hay que luchar contra lo que nos deshumaniza, en razón de la falsa divinización? El Papa Francisco centra su reflexión en la parábola del rico y el ázaro. Es una escena de cómo la abundancia, la autonomía absoluta, el vivir sin límites, rechaza la capacidad de valorar a la otra persona como imagen y semejanza de Dios. Es una escena repleta de carencias, un rico sin Dios y un pobre sin la compasión del rico. Si el otro es un don, mucho respeto hermanos. Si el otro es imagen y semejanza, ¿por qué nos bombardea tanta violencia? En nuestro país los mineros informales quemados en Madre de Dios. El asesinato de un periodista, las balas descargadas en un policía, en un empresario, la violencia machista, entre otros tipos de actos que deshumanizan nuestra sociedad. Respeto hermanos con el diferente, respeten hermanos a sus hijos, respeta tu hogar, respeta tu esposa o esposo, mucho respeto con la estructura familiar. En nuestra sociedad, hoy más que nunca, necesitamos respeto. Respeto con el otro, que es imagen y semejanza de Dios. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y ayer el ministro Salvador Solar, no sé si lo pudiste ver Ismael, tuvo el coraje, porque hay que tener mucho coraje, de palarse delante del obispo de Arequipa, que transformó un acto de reconocimiento religioso al señor Amargura en un acto político, haciéndole un pedido que era inoportuno, ¿no es cierto? Sobre un tema que no es del currículum, perdón, de las potestades del Ministerio de Cultura, le pidió que pusiera dos linitas, nada más dos reglones en el Currículum Nacional que dijeran, no a la ideología de género. En los colegios públicos no se enseña, o y privados no se enseña ideología de género. Y lo que le contestó Salvador Solar me dejó a mí con la boca abierta, porque dijo, me han pedido de parte del señor presidente que lo represente para condecorar al señor de la amargura y a su cofradía, ¿no? Que se reúne después de tantos años. Y mi pregunta es, ¿a quién le ponemos la cruz? ¿A quién le ponemos la cruz? Le dijo el ministro hoy al obispo. ¿A quién se la ponemos? Todos los días. ¿A quién se la estamos poniendo encima para que la cargue? A mi oyente, que me escribió, que quería suicidarse, porque no encajaba en este mundo y pensó que tal vez quitándose la vida podría resolver algo. ¿A quién le ponemos la cruz? Eso es algo que tener muy claro. Y el padre nos ha recordado algo que es muy importante, hay que tener respeto por el prójimo, pero eso no quiere decir compartir sus ideas, ¿no cierto? Ni compartirlas, ni siquiera aceptarlas. Yo puedo pedir que no exista pena de muerte en el Perú, pero no comparto la conducta de un criminal que viola una criatura. Son dos cosas completamente distintas. Se respeta a la persona. Eso nos lleva al siguiente punto. No se respeta la opinión. No todas las opiniones son respetables. Se confunde en el Perú que no hay delito de opinión con que no exista delito de difamación, con que no exista delito de discriminación, con que no exista delito contra la intimidad familiar y personal. Esos delitos sí existen. Usted puede opinar, pero no puede violar la intimidad de una familia, sugiriendo, ¿no es cierto?, que sus hijos tienen que ir a orgías o cosas por el estilo. Usted sí puede opinar, por supuesto, pero no puede descalificar al prójimo poniéndole adjetivos que indican conductas criminales. Yo no puedo decir fulano de tal es un mermelero, es un ladrón. No puedo. Porque primero no me consta y segundo, si lo dijera, tendría que haberse probado un proceso penal. Lo que sí puedo decir es, la conducta de este señor, ¿no es cierto?, no corresponde a la conducta esperada en un político, en un periodista, en un sacerdote. Sí puedo decir, este pastor no puede mandar a asesinar mujeres. Eso está muy mal. Esa no es una opinión, es una instigación al asesinato. Y en nuestro Perú eso es delito. Es delito penado. Así es, penado. La segunda cosa, y regreso a lo de ayer. El colectivo que salió el sábado quiere abolir la igualdad de géneros. Va a tener que abolir la constitución que aprobó Alberto Fujimori, Fujimori, su líder. Porque hay que decirlo, sin tapujos. Lo del sábado fue una marcha política apoyada plenamente por congresistas Fujimoristas, o filofujimoristas, y personas desde el clero, y desde el laicado, también Fujimoristas. Pocos. Y cuatro organizaciones evangélicas con las que Keiko Fujimori tiene gran, gran relación. Entonces, para hacerlo claro, para decirlo claro, van a derogar la constitución Fujimorista porque de repente ya se olvidaron de lo que dice. La constitución dice que todos somos iguales. Dice, pues eso, ¿qué vamos a hacer? No solo la constitución del noventa y tres, obviamente, todas las constituciones liberales desde que se fundó la independencia. Porque la libertad y la igualdad son los principios centrales, ¿no es cierto? De la revolución francesa. Entonces, la igualdad ante la ley de todos los peruanos está así de clara. Artículo dos, inciso dos. Les leo. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. De cualquier otra índole. El artículo de la constitución es absolutamente abierto. ¿Qué van a hacer? Proponer un currículum en el cual a las niñas se les diga que no pueden estudiar ciertas carreras o que solo tienen que estar en la cocina o que solo tienen que salir embarazadas para satisfacer a sus maridos. Eso es lo que le van a decir. Reitero, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Eso implica que en el Perú hay libertad de culto, pero al igual que la libertad de culto, la libertad de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, estas opiniones tienen límites. Tenemos que hacer una pausa. No sé por qué, porque a nuestro operador creo que le da un infarto. Me hace así, así, ven aquí, ven aquí, ven a mí. Vamos a parar y ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de límites. ¡Atención! ¡Nos vamos a Zayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo, Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida plaza de armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Al participar del deporte, somos capaces de ir más allá del propio interés personal. Y de una manera saludable, aprendemos a sacrificarnos, a crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. En el vicio de hoy, omnipotentes. Padre, et filii, et spiritus santi. Descenda super vos, et mania et semper. Amén. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana, veinte minutos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV, Cusco, y también a nuestras hermanas emisoras, Radio Sepagua, Ocayali, Radio Quillabamba, La Convención, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos ahora mismo en Facebook Live, gracias a Radio Santa Rosa, a través de su página web. Y bueno, ha salido el expresidente Alan García, muy preocupado a las tres de la mañana de acá, me imagino que siete, ocho de la mañana de España, a protestar por este atentado contra la libertad de prensa, que es la suspensión, supongo, no sé si será cancelación del programa de Philip Butters. Yo lo he dicho en Twitter, no recuerdo que el señor presidente Alan García haya protestado nunca, porque que hayan votado a un periodista de ninguna parte, así que no lo ayuda en nada, pero absolutamente en nada salir a defenderlo. Y dos, como expliqué hace un momento, todo derecho, incluido el de la libertad de expresión, tiene límites, y las personas tienen derecho a quejarse cuando son afectadas por afirmaciones inexantas o agraviantes. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la Constitución, no les estoy leyendo nada, que no esté en la Constitución. Todos los derechos tienen límites, y el límite es el derecho del otro, como se los han enseñado desde chiquitos, ¿no es cierto? La libertad de opinión implica que la opinión no es delito. Ahora, no tiene por qué ser respetada. Yo no respeto las opiniones de Aymar Guzmán, ¿no es cierto?, ¿por qué las voy a respetar? Aymar, respeto su vida, ¿no es cierto?, y considero que no debe haber pena de muerte. Su vida por ser ser humano. Por ser ser humano, por supuesto, como debe ser, y tenemos que respetarnos los unos a los otros como seres humanos en un sentido de humanidad, como ha dicho el padre Javier. Pero yo puedo estar perfectamente en desacuerdo con sus ideas, y a la vez, sobre las mías, tengo que tener el cuidado de no ofender. Ofender de palabra es el inicio de la violencia física. Primero te ofendo de palabra, y luego nos agarramos a golpes, y después nos agarramos a balazos, y después a cuchillazos, y después nos vamos a la guerra. Durante 100 años, el Perú ha tenido un clima de armoniosa convivencia en la libertad de culto, y los vamos a seguir teniendo, eso espero yo, salvo estos breves paréntesis, donde justamente llega Guido Lombardi en el teléfono para hablar de un asunto que nos preocupa, la utilización política de lo que estamos viendo para promover, en un ambiente bastante extraño, una vacancia presidencial. Congresista, buenos días, ¿cómo está Guido? Muy buenos días, Rosa María, un gusto saludarte, es víspera de tu primer aniversario en Radio Santa Rosa, felicitaciones por eso, y que sigan los éxitos. Yo suscribo plenamente lo que acabas de decir, perdóname si me desvío del tema, pero realmente no se puede ser tolerante con los intolerantes, ¿no es cierto?, y la agresividad y violencia verbal pueden convertirse, como tú lo acabas de señalar, en violencia física, en ataques y en muerte, no sería la primera vez. Así es. A mí me sorprende, y me sorprende gratamente, debo decir, que sea la reacción de los oyentes, del público, la que, yéndose contra los aficionadores del programa, haya conseguido esta suspensión, o lo que fuera del programa de filibate, porque siento aprecio personal, pero profundo repudio por las ideas que expresa con tanta violencia. Eso, espero yo también que por lo menos tal vez cambie su discurso y pueda volver a los medios de comunicación, pero con un discurso así es muy difícil mantener el aprecio del público y de los auspiciadores, sobre todo que ayer se retiraron en mancha, pero en mancha, después de escuchar cosas terribles, como más o menos sugerir una orgía de los hijos de los ministros y del presidente, con los hijos de René Gastelumendi, apenas, francamente, eso es obsceno, va contra el orden de protección del menor, y eso lo dijo bajándose de la gradería en el mitin, y lo estaban transmitiendo en vivo. Entonces, no pues, o sea, eso ya es obsceno, ¿no es cierto? Pero esto de no te metas con mis hijos, más las acusaciones al ministro Vizcarra, más, bueno, la baja en la popularidad, más las imputaciones al presidente por irse a sur, yo he escrito anoche y creo que no son hechos aislados, que son hechos vinculados al fujimismo y ahora otras bancadas que están viendo también una oportunidad en un futuro adelanto de elecciones, de promover la vacancia del presidente en unos meses, o tal vez antes, y adelantar las elecciones. En la bancada de ustedes, ¿qué están pensando sobre esto? Bueno, en la bancada nuestra no somos tan pesimistas como tú. Hay, evidentemente, gente interesada en que se produzca un desorden y que eventualmente, apuntando ahora contra Vizcarra, están tratando de debilitar la figura presidencial, pero honestamente yo no creo que ese sea el pensamiento mayoritario de Fuerza Popular. Este pescar a ríos revueltos puede beneficiar a algunos actores marginales de la vida política, pero yo creo que Fuerza Popular, y si no demostraría una falta de criterio enorme, lo que quiere es una transición ordenada para tener la oportunidad que no se les ha presentado en las elecciones del 2021. Esa es la percepción mayoritaria, diría yo, en la bancada. Pero, ¿cómo explicas, cómo explicas, y tú mismo te has peleado con él y me parecía lo único aceptable por hacer, ¿cómo explicas las deatribas de Víctor Andrés García Belaunde? Personales ya, contra el ministro, contra ti, o sea, ¿cómo puedes explicar eso si no es en el contexto político? Realmente, realmente no tengo explicación, porque más allá de reconocer que García Belaunde es un personaje, digamos, impulsivo, no encuentro explicación para esta actitud desaforada. Yo sé que Martín Vizcarra lo ha invitado para explicarle detalladamente la situación de Chinchero, por qué la necesidad de la venda, las deficiencias que traía el diseño del contrato, y que él en algún caso ha dicho, sí, yo entiendo, sí, me parece bien, pero bueno, ya tengo un actitud tomada y en esa voy a seguir. O sea, él hace razón. No, pero eso... O la sin razón. ¿No crees tú que más bien ha visto la oportunidad de que Alfredo Garnechea vuelva a ser candidato? A eso me refería cuando hablaba de actores parquinales. No, claro, pues, se trata de, en fin, gente que por un momento sintió que se le percibía la luz y que pueden pescar a Río Revuelto. Claro. Pero no puedo atribuirle una actitud similar e igualmente responsable a Keiko Fujimori. A mí no me cabe duda de que Barnechea y esa gente están buscando desestabilizar y aprovechando, en fin, la presencia mediática que tiene García Belaunde. Pero no creo que sea el caso de Fuerza Popular. Bueno, pero entonces, ¿cómo explicas lo de con mis hijos no te metes con carteles pidiendo vacancia? Ahí hay un tema más complejo. Tú acabas de referirte a 100 años de convivencia y de respeto entre las iglesias peruanas y esta proliferación de falsedades y mentiras en torno a la ideología de género que están promovidas por los sectores más conservados, más radicales de las iglesias angélicas y de la iglesia católica, me parece que son, que tienen otra explicación y que no son exactamente la idea de estos pequeños candidatos en busca de desestabilizar al presidente de la República. Es más complejo. Habría que escuchar, y me parecería interesante que tú puedas retenearlo, el diálogo entre el arzoripo de Arequipa y el ministro de Cultura. Sí, lo comentamos hace una instancia, su respuesta fue magnífica, por cierto. Pero el ministro, el arzoripo de Arequipa, el monseñor Cipriani, son personas conocidas por tener una posición que no representa la Conferencia Episcopal Peruana. Lo cierto es que son posiciones también marginales. Y la Conferencia Episcopal Peruana y las iglesias católicas de Lima, ni las del Perú, no han estado presentes en una marcha, ni una menos, ni han participado en mensajes como, PPK no homosexualices a mis hijos. O sea, estos mensajes, el pastor Rosas y su hijo, en la marcha, sí pidieron, sobre todo su hijo, ir hasta la vacancia si fuera necesario para derogar el currículo nacional. Es una excusa bien pobre. Y yo no creo que ellos sean tan tontos como para creer que alguien puede homosexualizar a otro. Ambos son los más seguidores de Keiko Fujimori, y todos los demás también. ¿No es raro? Hay quienes sí creen eso. Hay quienes sí creen eso, lamentablemente. Se han dejado ganar por la vacancia. No, pero los organizadores no creen eso. Saben que eso no es posible. No, los organizadores no. Pero bueno, este pastor, que no es el pastor Rosas, que pide a apedrear a dos mujeres... Asesinato. Instigación al asesinato. Dicen que no se acuerda. Bueno, ojalá, ojalá que la fiscalía estuve con toda la energía del caso, porque eso efectivamente es la apología del delito. Y como tú decías antes de comenzar nuestra conversación, allí se pasa del insulto a la pedrada y luego a la puñalada, y entonces vamos a terminar en la ley de la celda. Ahora, ¿tú no ves entonces una vocación de vacancia todavía? Yo soy más apocalíptica, ciertamente, pero creo que lo veo clarísimo. O sea, creo que son varias puntas. Es bajarle la popularidad al presidente, involucrarlo, por ejemplo, en el tema de Irsa Sur. Exactamente igual. Y denunciarlo. El señor Amado Enco, casi en simultáneo, viendo las fechas con la procuradora anticorrupción para el caso Odebrecht, denuncia al señor Martín Vizcarra de colusión, sin probar qué beneficio ha recibido. Es muy extraño. Tendría que comenzar por demostrar cuál es el perjuicio que ha causado al Estado esa supuesta colusión. Así es, la defraudación, ¿no? Así es. Pero yo realmente no entiendo. Yo voy a defender, lo he hecho internamente acá, la necesidad de que tengamos procuradores autónomos e independientes. Y en este caso concreto que tú señalas, yo estoy seguro que la denuncia se va a caer en fiscalía porque no hay ninguna base. Claro, pero ¿por qué lo hace? Porque quiere ser un actor político. Y quieren ser actores políticos porque la doctora Julia Príncipe ha sido descubierta mintiendo en su relación con Moisés Tambini. Entonces, evidentemente hay que grabarle la cara en dos semanas. Es que han hecho una denuncia a Alan García sin nueva prueba y el otro denuncia a Vizcarra. Entonces, hay un ambiente de neutralidad anticorrupción. Lo cual es falso porque todo es una apariencia. Yo no sé cómo no destituen a todos en la procura de corrupción de arriba abajo porque una cosa es ser independiente y otra cosa es ser actor político. Y lo que están haciendo en este momento es política. De acuerdo, González María. Pero no quiero que nos convertamos en el señor Adrián Fempo. Nosotros propusimos procuradores independientes y a la primera que con todas las carencias que podamos respetar en la denuncia contra Vizcarra denuncia a un funcionario del gobierno tú dices, ah no, que se vaya. No me parece lo correcto. No, 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 no. Pero no es que denuncie a un funcionario del gobierno. Denuncia al presidente de la república también. Es dos, no cualquier funcionario. Pero en fin, como tú dices, se caerán fiscalía. Ok, pero se hace, lo que hace eso es que no tenemos un procurador anticorrupción independiente. No tenemos un procurador independiente. Y ustedes nos prometieron un grupo independiente. Y tenemos en realidad una cortina de humo, no sé sobre qué tema, si sobre el fracaso de la marcha, claro, la marcha fue numerosa, pero fue un fracaso. Fue un fracaso, no, para el análisis, tú has hecho campaña política, sabes lo que vale la volantería, los afiches, las gigantografías que hemos visto el día viernes, eran creo que 150 puentes en Lima, no menos gigantescas. Y habría que preguntarse también, tarea para los procuradores independientes, espero que tengamos en algún momento de dónde salieron esos recursos. Así es, pero es gigantesco el gasto. Entonces, en el análisis costo-beneficio, haber gastado toda esa plata para 25.000 personas según RPP o 68.000 según la policía, es poco. Y viendo las tomas aéreas de los drones, la verdad, la verdad es que la plata estaba llena, pero no en la parte de los jardines, sino solamente en la parte en la escraveria. La información de la policía, permíteme la precisión, son 70.000 movilizados en todo el país. Ah, en todo el país, sí, verdad, tienes razón. 25.000 en Lima. Exactamente, en todo el país. Para cuatro iglesias, mira, mi parroquia tiene 5.000 personas cada fin de semana, o sea, para cuatro iglesias que tienen locales en todo el Perú, deberían haber movido más gente, la verdad. Es poco, 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 poco. Pero han dicho que vuelven por más, que no van a parar, que no van a parar hasta vacar a la, perdón, a censurar a la ministra, otra vez. Vacar al... Y ya, ya está la congresista evangélica que preguntó a la ministra si había nacido mujer. Sí, pues. Que ha sido respondida de manera muy inteligente, y no única por nuestro amigo Bedoya. Muy. El dominical del comercio. Muy bueno. Pero sí, yo creo que Nelly Cuadros está absolutamente desfocada, ¿no? Y no representa ni al movimiento evangélico peruano, de hecho, el Consejo Nacional de Evangélico. Pero, pero, digo, habían seis congresistas parados en el estrado. Había una bancada ya. Entre pastores, fujimoristas y filofujimoristas. Estaba Vieira, Estaba, claro, Tubino, Guillapanto, o sea, el suspendido, Nelly Cuadros, Rosas, tienen bancada propia. Cosa que los católicos no tienen, porque el clero está prohibido postular al Congreso, hay que decirlo también, ¿no? Está absolutamente prohibido postular a cualquier cargo público, aceptar un cargo público, salvo en caso de extrema necesidad. O sea, la iglesia católica no puede tener representantes políticos, y hace bien, gracias a Dios, pero la iglesia, estas iglesias sí, y mezclan religión con política, y utilizan religión y política dentro del discurso político. No, lo peor no es mezclar religión con política, Rosas María, lo peor es mezclar mentiras o medias verdades para enaladas, siempre, y lo están haciendo al Congreso. Claro, o sea, de verdad que es una, bueno, en fin, una sensación que te hace pensar en otras épocas, en épocas muy pasadas de la humanidad, ¿no? Casi medievales, ¿no? Donde a la gente se le percibe, se le percibe su nueva vida. No, yo a pesar de que estoy muy preocupado por el gimna, digamos, enervado, que estamos viviendo, y en el Congreso se nota con mucha claridad, creo que las aguas van a retomar su nivel, creo que este cálido verano, nos va a permitir un otoño más pacífico. Qué bueno escuchar, ¿tú no crees que van a censurar a Vizcarra? ¿Y usted es segura que lo censuran de todas maneras? Ah, bueno, si censuraran a Vizcarra, ahí ya tenemos una línea de acción que coincide más con tu posición que con la mía. O sea, que en dos semanas vamos a poder volver a conversar, y tú me dirás, ya viste, o yo te puedo decir, yo espero que me escuchen, yo espero que lo preserven, y me escuchen y renuncie antes, ¿no? Porque además, si el presidente hace cuestión de confianza de Vizcarra, como adelantó, y después, simplemente vuelan a Zabal al día siguiente. Renunciar antes es casi una admisión de culpa, y yo... Es una retirada, es una retirada estratégica. Pero hay que hacer política, pues. O sea, tienes que retirarte y regresar al ataque. Pero eso no va a ocurrir, Rosa María. No me imagino que no va a ocurrir. Nunca, lo que yo sugiero nunca ocurre. Cuando deb... De verdad. Cuando debieron hacer cuestión de confianza de Saavedra, que era el momento, con 50% de popularidad en el país, ahí, para atrás. Cuando tienen que retirar... ¿Sabes cuál es el problema, Hugo? Que no es solo el ministro de Transporte, es el vicepresidente del Perú. Y lo que van a buscarlo solo es censurar, sino inhabilitarlo para la función pública, para tener un vicepresidente menos en la carrera a la vacancia. Y no entiendo cómo no lo ven, pero va a pasar. Y cuando pase, me llamarás y me dirás, ¿por qué no lo vi? Te prometo, te prometo que te llamaré exactamente a las 8 de la mañana. Muy bien. Y es que hay una censura contra el fiscal. Ah, sí. Estoy segura que va a haber. Si es que él no renuncia. Rosa María. Muy bien. Ha sido como siempre. Un placer. Muy bien. Un placer. Y tenemos entonces un compromiso de hablar en los próximos... En los próximos dos semanas, yo te diría, más o menos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Hugo Lombardi por estar con nosotros. Y, bueno, ya lo han escuchado, el Congreso de Hugo Lombardi, esta mañana, aquí en Radio Santa Rosa, y en toda la red Sodomco a nivel nacional. Nosotros vamos a la pausa, y regresamos. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de himno. ¡Atención! ¡Nos vamos a Zayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo, Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima, y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias, y participaremos de la Eucaristía, en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad, y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones, al 427 6793. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando Peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista, se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando Peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez, difunde noticias, comentarios, temas de actualidad, y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando Peruanidad, escúchelo todos los sábados, de siete a nueve de la mañana, por Radio Santa Rosa, desde Lima, Perú. Comienza tu palabra en la justicia, se escucha en la isla la verdad, enciende fuego por el Amazonas, tus frailes guisan tierra tropical. Orden de predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org Orden de predicadores. Cuaresma, camino a la Pascua. En la cuaresma, Cristo nos invita a ser sus seguidores, y en consecuencia, a tener las actitudes que Él tuvo. La oración íntima con Dios Padre, el amor al prójimo, a la humildad, y al perdón. Cuaresma, camino a la Pascua. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Bueno, y sí, había una aclaración que Ismael me decía, por favor a todos los oyentes, no confundir, la marcha por la vida es el 25 de marzo, es una marcha contra el aborto en realidad, que no tiene nada que ver con la marcha como que ha el sábado pasado. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es una marcha organizada todos los años, a nivel mundial, cada obispo lo organiza como mejor le parece, no tiene un gran despliegue de dinero, pero sí hay su propaganda en las parroquias, y son la gente de las parroquias las que va, y forma sus buses, cada uno se organiza como puede. Con sus propios recursos. Con sus propios recursos, porque cada parroquia ve cómo se organiza para llegar. Y de acá del centro es muy fácil, ustedes pasarán por las Nazarenas, ahorita hay una gigantografía muy grande puesta ahí, que es la única propaganda grande que yo he visto. Es otra cosa, no tiene nada, absolutamente nada que ver con mandar matar gente, al contrario, se llama marcha por la vida, no quiere matar a nadie, no tiene nada que ver con homosexuales, ni con lesbianas, ni con odiar a la gente por la condición en la que nació, ni nada por el estilo. ¿No es cierto? Es verdad que efectivamente hay gente que está a favor del aborto en el Perú, y que esa marcha le molesta, pero ahí tienen, por ejemplo, eso es una discrepancia, ¿no es cierto? Ahí podemos discrepar, podemos encontrar un punto a veces intermedio, ¿no es cierto? En decir, bueno, yo, ¿cómo es? Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces ya está. Pero no es lo que hemos visto este fin de semana, ¿no? Este lenguaje de odio, de destrucción, de abolición, abolir el currículum, ¿no? Y bueno, hay congresistas un poco despistados, ¿no? A nuestro amigo Johnny Lescano, que se demora siempre en contestarnos el teléfono, decirle que no sea tan despistado, ¿no? O sea, ¿no se da cuenta que cree que va a sacar un voto más? Miren, miren lo que le ha pasado a Philip Butters, O sea, por la presión de las redes sociales que hicieron sobre sus auspiciadores, sus auspiciadores quitaron sus auspicios, y masivamente, incluso auspiciadores que decían que no tienen trabajos con él, pero que por rotativa en publicidad, se pasaba publicidad en su hora. Bueno, mandaron a decir, Bacu sacó un aviso enorme, diciendo que a primera hora pedía que retiraran, incluso en rotativa, la publicidad en su espacio, ¿ya? Entonces, este, porque no le, no pagan para que esté ahí, sino pagas para que, para que rote durante todo el día, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que ha pasado, entonces déjense de presentar proyectos que no hay. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro segundo invitado, el congresista Javier Velázquez, que es quien, este, que por supuesto no nos contesta el teléfono, debe estar muy preocupado por la situación de su ex presidente de la República, Alan García Pérez, eh, preocupadísimo, ¿no? Preocupadísimo por esta situación dramática que vive el ex presidente. Bueno, yo le, yo lo quería consolar un poco, ¿no? Porque sabes que te escucha. Porque sé que me escucha y me escucha en España. Sí, sí. Y ellos saben, y yo sé, que esto no es más que un juego de apariencias, que no va a pasar absolutamente nada. Ya no te rías tanto, ah, no, destornudaste, yo pensé que estabas llorando, pero Alan García no destornudó nomás de nuestro operador. No, el tema es el siguiente, miren, el día 16 de febrero, en un programa de televisión irradial, el señor, la señora Julia Príncipe dijo, siendo objetivos, esas fueron sus palabras, no hay nada que investigar o indicios que investigar en el caso de Alan García, lo cual francamente es sorprendente. sorprendente. Bueno, dijo eso, siendo objetivos, nada, nada significa nada, ¿no es cierto? Nada. A su lado estaban las dos procuradoras nombradas ad hoc para los casos vinculados con Odebrecht y Lavallato, ¿ok? Porque al señor Amado Enco lo arrimaron y le dejaron el resto de la anticorrupción. Muy bien. La procuradora Ampuero que estaba a su lado dijo, bueno, yo discrepo, yo creo que si hay algunas cosas que investigar. No, no dijo nada, 16 de febrero, acababan supuestamente de asumir su función. La señora, pero son muy cercanas a Julia Príncipe, o sea, si las ha nombrado ella es porque han trabajado con ella. Claro. Y la señora Julia Príncipe, ¿qué dijo después? Oiga, ha circulado una foto, le preguntan, con el señor también, y no, yo no me reconozco en esa foto. Eso fue lo que ella dijo, mintió, mintió a todo el mundo que la escuchó, y yo la he vuelto a escuchar anoche, y mintió. Y lo dice claramente, yo no me reconozco. Ah, ¿no es usted? No, no soy yo. Obviamente, en el útero de Marita le sacaron 26 fotos, todas las fotos del almuerzo en el que había estado, y resultó no solamente que había estado ahí, que no tiene nada de malo, podría haber estado ahí de casualidad, sino que tenía una estrechísima relación de muchos años con la familia Tambini, que la había nombrado procuradora Alan García de lavado de activos, ya era procuradora de lavado de activos, la había nombrado Alan García, ¿no es cierto? Y que él ya había contratado a la nieta de Tambini también como en la misma procuraduría. O sea, todo eso nos enteramos después. ¿Qué hacemos para tapar eso? Yo me siento contigo y digo, ¿cómo lo tapamos? ¿Cómo lo tapamos? ¿Cómo lo tapamos? Denunciamos a Alan García. Y, han denunciado a Alan García el primero de marzo, nos hemos enterado ayer, o sea, el miércoles de la semana pasada, tiempo más que suficiente para avisarle a Alan García, y, al día siguiente han denunciado a Vizcarra, y nos hemos enterado el día sábado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una apariencia de neutralidad anticorrupción. Es decir, los abogados del Estado están denunciando a todos por igual. ¿Qué cosa nueva sabemos del caso García? Si me dijeran que van a hacer un peditaje sobre sus bienes personales, a nivel mundial, pucha, ahí sí, mis respetos, señoras. Muy bien, adelante. Si me dijeran que la bandita que está presa cantó, pucha, mi respeto, señoras, ya no se hubiéramos enterado por la Fiscalía, además. Pero nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, van a sugerir una investigación, ¿no es cierto?, para que quede ahí abierta, para generar titulares, hoy día están en todas las portadas. En todas las portadas, pues, obviamente, es un título. Ah, entonces la doctora Julia Príncipe no es filoapriista, pues. Ella sabe que no va a generar ningún daño. Además, el fiscal de oficio puede perseguir la acción penal. No necesita la Procuraduría para que la denuncie. De oficio. No necesita a nadie. Y de hecho, de oficio lo ha hecho en todos los demás casos. Porque no llamaron a la Procuraduría Anticorrupción para el caso Cuba, Luyo, etc. Lo hicieron de frente, sin ellos. Y han estado haciendo los interrogatorios a Barata sin la Procuraduría Anticorrupción, por alguna buena razón. Por alguna buena razón que hasta ahora no entendemos. Entonces, a mí no me van a contar que estos procuradores, qué pena que no me llamen Javier Garazquez Casquén, le puedan meter miedo a Alan García. Que a los cinco segundos sacó un tuit que decía, a disposición, por supuesto, para todas las investigaciones, en el momento en que lo quieran. Y aclara que a él no le han pagado nada. No. A él no. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero si tampoco le pagaron nada a él desde el 85 al 90. Se lo pagaron a Sanati. Si la usa, deposita en la cuenta de Sanati. Él no toca el dinero. O se creen que es Sonso. Sonso va a ser García. No es Sonso, pues. No es pues, ¿no? Entonces, un oyente. Muy buenos días. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días, señora Rosa María. Le saludo desde Equipa. Aló. Sí, señor, lo escuchamos. Ya. ¿Qué tal? Mucho gusto. Este, era para tocar el tema de hacer que usted habla de la ideología de género. Mire, tengo entendido que usted es católica y a la vez es abogada, ¿correcto, ¿no? ¿Perdón? Usted es abogada y a la vez es católica. Estudié Derecho, sí, en la Universidad Católica y efectivamente soy católica. Estudié Derecho, me dijeron el ejército hace muchos años. Ya. Entonces, estamos de acuerdo que hay igualdad, que hay libertad religiosa en el Perú. ¿Es verdad, no? Desde 1915, señor, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando yo repito un versículo de la guila, un verso, y este ofende a los demás? Porque le diré, lo que dice ese señor, el pastor, este, que habla sobre que hay que matarlo como se puede, estoy totalmente de acuerdo. Es Levítico, sí, señor, sí conozco Levítico. Lo conozco bien. Él no ha dicho eso. Discúlpeme, él ha dicho que por el poder de Jesús, y eso no dice Levítico, escuche bien la arenga, por el poder de Jesús hay que hacer eso. Y eso no dice Levítico, porque Levítico es el Antiguo Testamento, no había nacido Jesús. ¿Se da cuenta? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Ya? Estamos totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, recuerda que Levítico dice, habla que Dios, porque la misma guila la leemos usted y yo, ¿no? Habla que Dios mandaba a matar a aquellos que encontraron un acto homosexual. Dios no mandaba a matar a nadie, es el Antiguo Testamento, señor. A ver, calma, por favor. Le explico, y que entiendan bien. El Antiguo Testamento, los católicos, no lo leemos de manera literal. ¿Ya? Los evangélicos, los evangélicos, algunos grupos radicales, sí lo leen de manera literal. Entonces, leen de manera literal cosas que dicen, ¿no es cierto?, personas que escribieron hace dos mil, tres mil, o cuatro mil años. La ley del Levítico es la ley con la que crucifican a Cristo. Si usted se reclama cristiano, no puede asumir la ley de los judíos de hace dos mil años como su ley, porque entonces usted estaría justificando la crucifixión de Cristo por blasfemo, por decir yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios. Entonces, si usted quiere versicular conmigo, encantada, soy buena, el día que quiera, pero no atarante a mi audiencia con cosas que no son ciertas. Nosotros no leemos la Biblia de manera literal, ni siquiera leemos de manera literal el Nuevo Testamento, porque si no, usted tendría que arrancarse la lengua por decir mentiras, o cortarse el ojo si es que mira a una mujer por haberlo hecho pecar, o cortarse la mano si toca a una mujer que no es la suya, porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Se ha cortado usted la mano? No se ha cortado la mano, ¿no? Yo no veo a la gente cristiana de la iglesia evangélica, caminando con las manos mutiladas por la ciudad. Y estoy segura que todos deben haber pecado el pensamiento en algún momento. ¿O no? Entonces, la Biblia no se lee de manera literal. La leen de manera literal aquellas personas que quieren promover una idea apocalíptica, ¿no es cierto?, del futuro. ¿Para qué? Para aterrar a las gentes más humildes de nuestro país. La idea es, Dios no es amor, no, Dios es vengativo, Dios va a mandar el juicio, eso gritaban, hemos visto en las imágenes, Dios va a mandar condenas, como Sodoma y Gomorra, Dios va a incendiar la ciudad, Dios va a mandar terremotos, esa manera, digamos, de enfrentar a un público es muy propio de canales de televisión cristianos en los Estados Unidos. Y estos programas, ya que yo me terminaba riendo, discúlpenme, porque tienes que ser realmente un idiota para creerte lo que están diciendo, pero después reflexiones y dices, no, en realidad no hay risa, porque hay gente que de verdad se cree estas pobres cosas. Ni Dios manda los terremotos, ni Dios nos manda nada malo en nuestras vidas. Las cosas malas en nuestras vidas las hacemos nosotros mismos. ¿Ok? Dios no nos manda nada en la vida malo. Y dice, y dicen los salmos que Dios es rico en misericordia y lento a la ira. ¿Ok? Entonces acá no hay ninguna ira de Dios. Ni Dios va a mandar un juicio para matar a ninguna mujer. ¿Ok? ¿Y qué hizo Cristo con la mujer adúltera, Señor? Ya que está tan interesado en la Biblia. La lapidó, porque eso era lo que decía el Levítico. El Levítico decía que había que lapidar a la mujer adúltera. Lápidarla, agarrarla a pedradas hasta matarla. Los hombres de la comunidad tenían que, por adúltera, al hombre adúltero por supuesto no, ¿no? Pero, ¿qué hizo Cristo ahí? Agarró su piedra, la tiró y la tiró, porque tenía que cumplir con la ley. No, la salvó. La salvó. Así que vaya usted y sálvese también. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Por la señal de la cruz llegó el perdón a la tierra. Es tiempo de cambiar. Un gesto de reconciliación para encontrar a Dios. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Cuaresma. Camino a la Pascua. La Cuaresma tiene seis domingos, incluido el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Cuaresma. Camino a la Pascua. Verano refrescante. En Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. No te pierdas nuestra programación de verano a las siete de la mañana. Escucha lo más reciente del acontecer nacional e internacional con la red informativa. Siete y treinta. La información desde Roma con las actividades de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En enlace con Radio Vaticano. Ocho de la mañana. Análisis y reflexión con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Y a las nueve de la mañana. El magazín que estabas esperando en tu hogar. Consejos, temas de interés para toda la familia y mucho más pensando en ti. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un tuit de Alan García que dijo Es un acto de intolerancia el que se comete contra Philip Batters que ejerce guste o no su derecho a opinar. Y yo le he contestado una cosa bien clara. Defendiéndolo no lo ayuda. O sea, que te defienda Alan García no te ayuda. De verdad. A pesar de todas las cosas, a mí Philip Batters me cae bien y no lo están ayudando. Y yo no he leído le agrego a Alan García tweets suyos cuando votan a otros periodistas a su pedido. ¿No funciona ya? O sea, ¿Por qué no llaman a la señora García a Hugo Delgado si antes le funcionaba? Parece que no le funciona a ella que tiene que hacerlo por Twitter. ¿No? Antes le funcionaba cuando llamaba a la ARPP. A mí me votaron de Radio Capital. Yo presumo a su pedido porque a los 15 días me votaron de ATV y nunca he visto un caso que te voten de la radio o de la televisión en 15 días. ¿No es cierto? Es muy raro, ¿no? Si es que no hay un pedido explícito. Pero, este... ¿No funciona ya? De repente ya no tiene poderes a la agresión ni para votar ni para poner gente. De repente porque mira cuando votaron a Augusto Álvarez a Pati Montero a todos los que no votaron después a Laura Puerta tanta gente que votaron de Canal 4 yo nunca he visto un tuit de él defendiendo a los periodistas votados. O la libertad de expresión. O la libertad de expresión o cosas por el estilo. Jamás. O la... Su derecho a opinar. Nadie le ha quitado a Philip su derecho a opinar. El problema es que sus opiniones son ofensivas, pues. ¿Qué podemos hacer? Lo que tiene que hacer es reflexionar. Ojalá que le den unos días de vacaciones pagadas para que piense bien pida las disculpas que tiene que pedir y retome su carrera profesional. Pero es muy orgulloso, pues. Y no le va a gustar disculparse. Pero debería serlo porque de verdad que ya la parte de la orgía fue demasiado. Ya fue demasiado obsceno. De verdad que demasiado obsceno. Nos tenemos que ir. Mañana un programa especial. Mañana es Día Internacional de la Mujer y también este programa cumple un año. Sí. Y tendremos un programa. Y tenemos un programa y una invitada especial y ustedes van a ver sorpresas. No les puedo adelantar nada porque todo es sorpresa. ¿Ya? ¿O sí? ¿Adelanto? Sí. Ah, le dice. Susana Villarán estará con nosotros. Susana Villarán estará con nosotros mañana porque ella vino la primera vez que hicimos un programa. Así es. Por una cuestión muy curiosa. Ella hacía un programa acá en la época de la marcha de los cuatro obsurios con el padre Garatea y con Gustavo Borriti y desde acá porque no habían otros medios abiertos en Lima organizaron la marcha de cuatro suyos y sobre todo llegaron a muchas provincias del Perú donde nos escuchan. ¿No es cierto? Así que en esas estamos. Bueno, un saludo muy grande a todos los que nos escuchan en todo el Perú. que los huaycos paren que las aguas bajen ¿no es cierto? Y que regresemos a la normalidad climática. El saludo también para todos los que nos escuchan y ven gracias al Facebook desde el exterior Alemania Estados Unidos Japón gracias por la sintonía. Y a mi hermana que es su cumpleaños y que me escucha desde Estados Unidos a veces cuando puede espero que hoy día haya podido. Feliz cumpleaños. Cuídense. Muy bien, chao, chao. Hasta aquí A pensar más con Rosa María Palacios Este programa fue producido por La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Verano refrescante En Radio Santa Rosa Buenas Nuevas En Tu Vida